Música Bendito el Señor Dios nos está bendiciendo, amén Gloria a Dios Vamos a considerar en el libro de números Capítulo 14, verso 24 de su palabra Alabado sea el nombre del Señor Capítulo 14 Del libro de números Aleluya Verso 24, si usted lo encontró puede decir amén Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero a mi siervo Caleb Por cuanto hubo en el otro Espíritu Y decidió ir en pos de mí Yo le meteré en la tierra donde entró Y su descendencia la tendrá en posesión Vamos a ver juntos Este verso central Gloria al Señor Pero a mi siervo Caleb Por cuanto hubo en el otro Espíritu Y decidió ir en pos de mí Yo le meteré en la tierra Donde entró Y su descendencia la tendrá en posesión Caleb decidió hacer la voluntad de Dios Señor amado Engrandecemos tu nombre en esta noche Gracias Dios mío Eres un Dios inmerecedor Aleluya Yo estoy aquí Señor sin merecer Este alto privilegio Dios mío De estar en el ante de esta juventud Señor preciosa O por amor a ellos Por amor al propósito Por la cual has levantado este culto Señor dame la gracia Dame la fuerza Dame la unción Dame la palabra Dios mío Hoy me convierto Dios mío Aleluya En una trompeta Señor donde tú serás El que pones el sonido Donde tú pondrás la melodía Señor Y tú declararás lo que se tiene que hacer Padre Ato la obra del diablo Reprendo los demonios Lo echamos fuera Todo dardo incendiario del maligno Y toda obra infructuosa de maldad Que quiera entorpecer Tome el control de las mentes El control de los corazones El control de las vidas Oh Dios Espíritu Santo Haz la obra preciosa Salva, sana Libera Y bendice Todo esto te lo pedimos En el nombre glorioso De nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Podemos sentarnos Prohibido estar En silencio Alabado sea el nombre de Dios Bendito el Señor se mueve en medio De la alabanza de su pueblo Aleluya Hay que buscar la voluntad de Dios Gloria al Señor fue la expresión De muchos hombres de Dios De muchos hombres que se pusieron en las manos de Dios A su nombre sea la gloria El llamado de Dios Debe ser más fuerte que cualquier sentimiento Cuando Dios llama a un hombre Le da una experiencia Esa experiencia lo marca para siempre Para toda la vida Es un hombre Marcado por una experiencia Hoy necesitamos jóvenes Con experiencias en Dios ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Experiencias espirituales No experiencias carnales y mundanas No Hoy necesitamos jóvenes marcados Con la experiencia de Dios Con el sello de Dios Con las arras del Espíritu Porque son esas arras Gloria al Señor Esa unción de Dios que viene Y nos dicen Tú eres mío Tú me perteneces Solamente para mí Alabado sea el nombre de Dios ¿Cuánto puede glorificar su nombre? Aleluya Cuando David Breiner Sintió el fuego de servir a Dios Fue un joven Fue un joven marcado en la oración Ahí conoció a ese Dios de la Biblia Ahí él experimentó que ese Dios era real Ahí encontró la voluntad de Dios Aleluya Su amor por la voluntad de Dios era más fuerte Que el amor que él sentía por una joven Porque él prefirió hacer la voluntad de Dios Porque él estaba marcado para llegar a unas tribus Donde nadie había llegado Donde un día el famoso Juan Wesley llegó Y no pudo hacer nada Porque llegó con su título de teología Y todos los métodos humanos Aleluya Hacer una obra y fracasó Y fracasado regresó a Inglaterra Y en el camino la nave se hundía Porque Dios tiene que llevarnos a una experiencia Yo no sé Pero en esta noche Hemos venido a recibir una experiencia Yo no quiero salir como he venido Yo quiero irme de aquí Con una experiencia Yo quiero irme de aquí Habiendo recibido Aleluya la bendición de Dios Puedes decir gloria a Dios Puedes alabar su nombre en esta noche Aleluya Gloria a Dios Cuando la nave se hundía Había un grupo de jóvenes Gloria al Señor pentecostales verdaderos Cristianos pentecostales Del fuego de Dios Cuando la nave se desbarataba Ellos iban cantando Ellos se iban alabando Porque ellos sabían que ni la muerte Nos podía tapar la boca Porque sabían que para nosotros El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Porque mayor es el fuego de Dios Que el dolor Que la muerte A su nombre gloria Jóvenes Con experiencia Jóvenes con convicciones profundas Que nada los movía Ni aquel mar embravecido Aleluya Podía cambiar la historia de ellos Eso fue lo que a Wesley Le impresionó ¿Qué tienen esta gente? Si yo conozco a ese Dios Él lo conocía Un Dios histórico Un Dios bíblico Pero sin ninguna experiencia con Él Él se acercó Aleluya Esa alabanza era tan hermosa Que salía del alma ¿Sabe qué? Que lo llevó a una experiencia Fue ahí cuando Él encontró Ese Cristo de la gloria En ese momento difícil Y ahí renunció a todo Y se reunía con estos hermanos Y un día el Señor lo llenó Y cuando lo llenó De su santo espíritu Ya no era el Wesley Anterior Mire Dios tiene que hacer algo esta noche Yo no sé Dios tiene que hacer algo Yo no sé Algo tiene que hacer Algo tiene que ocurrir Porque yo no puedo salir así No puedo salir así como vine Dios tiene que cambiar mi esquema mental No darle una vuelta No pararte de cabeza Si no Sacar gloria al Señor Lo que ha estado haciendo daño Esta es noche de mirar A Cristo Esta es noche de creerle Esta es noche de volver al camino Esta es noche de volver a tomar Nuestro instrumento Y alabar en el Espíritu Y adorarle a Él Como solíamos alabarle Antes ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? A su nombre Gloria Maravilloso sea el nombre de Cristo Cuando Dios llevó a David Breiner A predicar a aquellas tribus Norteamericanas Le ofrecieron Porque Él estuvo enamorado de una joven Su padre era el El más famoso evangelista norteamericano Lo ofrecieron Lo ofrecieron Una iglesia Bendito Dios Lo ofrecieron en una buena ciudad Pastorear una iglesia Si se casaba con esta joven Y sabe que Él dijo Yo tengo que ir allá Porque fue lo que Dios Me encomendó O sea El hacer la voluntad Él llegó a esas tribus Él no sabía el dialecto Hermano Hay un dialecto Gloria al Señor Que llega al alma Es cuando uno Comienza a adorar Y desciende el poder del Espíritu Hermano Sean ingleses Sean franceses Sean chinos Sean árabes Tienen que rendirse Tienen que caer A los pies de Cristo ¿Cuánto pueden alabar El nombre de Dios? A su nombre Si usted lee la historia De los movimientos misioneros No sabían los idiomas Los misioneros que salieron No sabían Como Carey El padre El padre de las misiones modernas Él era un hombre Que tenía un taller De zapatería Y lo único Que él Anhelaba Es llegar a la India Y mientras Él estaba sentado Arreglando aquellos calzados Él había dibujado Un mapa Y había pintado La India Y miraba a la India Mientras trabajaba Y lloraba Y lloraba Y él anheló Ir a la India Y un día Dios se lo llevó Sin saber el dialecto Ni el idioma Y cuando él Viajaba en el barco Él Mientras cantaba Ahí el Señor Venía A la unción de Dios Y ahí lo enseñó Ahí lo capacitó Y cuando él Piso tierra De la India Predicaba en el idioma Y el dialecto De aquellos pueblos Porque es el Espíritu Santo Que nos enseñará Nos capacitará Cuanto pueden alabar El nombre de Dios Aleluya La voluntad de Dios Es que seamos Hijos de Dios Para alcanzar El propósito Con la cual Él nos Ha llamado Para hacer De bendición A la familia Al hogar Y al país Podemos señalar Otro pensamiento En relación A la voluntad De Dios La voluntad De Dios Es que le sirvamos Que seamos Instrumentos Escogidos En sus manos Hay que Trazarnos Metas Hay que Proyectarnos Hay que Buscar la visión De Dios El pueblo Cristiano Es un pueblo Visionario Es un pueblo Que no recibe Una visión De un libro No La visión Viene del cielo Cuando viene Cuando viene la visión Entonces la misión Aleluya Se ejecuta Los hombres De Dios Aleluya Recibieron La visión De Dios Porque Dios Porque Dios Le mostró La visión El propósito Y eso se encuentra ¿Sabe cuándo? Cuando uno va Y arregla Su altar Y cuando uno va Y comienza A echarle leña Al fuego Y entonces Dios Abre la visión Como lo abrió Cuando Juan Estaba en la isla De Patmos Acabado Para el mundo Sentenciado Por un emperador Para podrirse En una isla Pero ahí Él dice En el día Del Señor Mientras Él oraba Apareció La visión Y le mostró Aleluya El futuro Del mundo El fin De la historia El fin De la historia Y está escrita En este libro Precioso ¿Cuánto pueden Alabar el nombre Del Señor? Aquí está El fin De la historia A su nombre Sea la gloria Alabado El Señor En el libro De Hechos Capítulo 13 Verso 22 En la segunda Parte De este verso Dice Y esto es Es muy Significativo En esta noche He hallado Dice a David Hijo de Isaí Varón Conforme A mi corazón Quien hará Todo lo que Yo quiero Todo lo que Yo le mande Este joven Este joven Hará Mi voluntad He hallado Un joven Conforme a mi corazón Que me Obedecerá Que no me Dirá No Que hará Todo lo que Yo le mande Hará Mi voluntad Cuanto pueden Alabar El nombre Del Señor Ese fue David Ese fue David Y Dios No mira Como mira El hombre El hombre Mira la Apariencia A Dios No le importa La apariencia Ni los Títulos Que tú Tengas Porque cuando Dios iba a escoger A los doce Se fue A Galilea Y los Galileos Eran Hombres Rudos Y letrados No actos Para el estudio Pero Dios Vio Esos Vasos Esos Vasos Que se podían Consagrar Y el Vio Que esos Vasos Podían Ser Instrumentos Él No vio Aleluya Glorias Capacidades Humanas Él Vio En ellos Aleluya Su Decisión Su Firmeza Porque Eran Hombres Que se Iban A Comprometer Él Vio Que ellos Podían Ser Útiles Como En esta Noche Él Te Mira Él Te Ha Mirado Él Te Escogido Él Te Ha Traído Aquí Él Te Ha Colocado Para Hermosearte Aquí En esta Casa Preciosa Para Plantarte Aquí Junto A los Atrios De Dios Aleluya ¿Cuánto Pueden Alabar El Nombre del Señor A su Nombre Aleluya Vamos a Considerar Ahora En Números Capítulo 13 Vamos a Ver Que es Lo Que Sucede Hacer La Voluntad De Dios Y Que Es Lo Que Significa No Hacer La Voluntad De Dios Nos Remitimos A La Historia La Historia Es La Maestra De La Vida La Historia Es Cíclica La Historia Se Vuelve A Repetir Lo Que Hoy Sucedió Mañana Sucede Por Eso Tenemos Cuando Más Miramos Decía Un Pensamiento De Un Personaje De La Historia Cuando Más Miramos Más Lejos Hacia Atrás Más Lejos Miraremos Hacia Adelante Y Cuando Más Conocemos La Palabra Más Preparado Estaremos En La Vida Por Eso Jesús Le Decía A Su Disipo Escudriñar Las Escrituras Porque Sabéis Que En Ella Encontraréis El Camino Hacia La Vida Eterna ¿Cuánto Pueden Alabar El Nombre El Señor El Señor Que Escribe La Historia Y Que Coloca Los Protagonistas De Cada Historia Después Después Que Sacó A Su Pueblo Con Mano Poderosa Lo Llevó Por El Desierto Alrededor Casi De Dos Años Los Probó En El Desierto Para Luego Bendecirlos Y Después De Esos Dos Años Llegaron A La Frontera De La Tierra Prometida Acamparon En Cade Barnea Estaban A Un Paso De Lograr El Propósito De Dios A Un Paso De Cumplirse La Promesa De Abraham De Isaac De Jacob La Tierra Que El Señor Había Prometido Donde Ellos Iban A Ser Bendecidos Hay Un Pensamiento Humano Que Dice En La Puerta Del Horno Se Quema El Pan Recuerdo Un Maestro Anciano Me Decía De Que Vale Haber Nadado Tanto Para Morir Ahogado En La Orilla Este Pueblo Caminó Casi Dos Años No Demoró Los Cuarenta Años Los Cuarenta Años Vinieron Como Consecuencia ¿Sabes De Que? De Haber Dudado De No Haber Creído Casi Por 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 Fuego De La Prueba Bienaventurado El Varón Que Soporta La Tentación Porque Cuando Haya Vencido Recibirá La Corona De La Vida Pero Firme Tiene 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 que Ser La Palabra Con Que Limpiará Con Que Se Librará Un Joven Con Guardar La Palabra De Dios En Mi Corazón He Guardado Tu Palabra Para No Pecar Contra Ti Estaban En La Frontera El Pueblo Comenzó A Dudar Comenzaron A Dudar Y A Decir No Moisés Hay Que Comprobar Porque No Mandas Espías Porque No Escoges De Cada Tribun Príncipe De Los Más Valientes De Los Jóvenes Más Vigorosos De Los Más Diestros En La Batalla Que Vayan A Comprobar Si Es Realmente La Tierra Era La Tierra No Había Que Dudar Hay Momentos En Que No Tenemos Que Dudar Aunque No Miramos Aunque No Estemos Observando Aleluya Aleluya Cosas Que Nos Muestren La Victoria Nosotros Solamente Tenemos Que Creer Porque Porque Biblia Dice Que Todo Es Posible Para El Que Puede Creer Y Como El Pueblo Estaba Murmurando Entonces Y Moisés Estaba Un Poco Cabiz Bajo El Señor Le Hablo A Moisés Y Le Dice Y Jehová Verso 13 Capítulo 13 Verso 1 Y Jehová Hablo A Moisés Diciendo Envía Tu Hombres Que Reconozcan La Tierra De Canaán La Cual Yo La Doy A Los Higos De Israel La Cual Yo La Doy Yo Lo He Entregado Antes Que Entren Porque Lo He Prometido Y Lo Que Dios Promete Se Cumple Cuanto Pueden Alabar El Nombre del Señor De Cada Tribu De Sus Padres Enviaréis Un Varón Cada Uno Será Un Príncipe Entre Ellos Y Moisés Los Envió Desde El Desierto De Parán Conforme A La Palabra De Jehová Y Todos Aquellos Varones Eran Príncipes De Los Hijos De Israel Aquí Están Los Nombres Herman Vamos A Hacer Un Repaso Estos Son Los Nombres De La Tribu De Rubén Aleluya Mandó A Samúa Hijo De Sacur De La Tribu De Simeón A Zafat Hijo De Ori De La Tribu De Judá De La Tribu De Judá Era Caleb Hijo De Jefone De La Tribu De Isacar Higal Hijo De José De La Tribu De Efraín A Oseas Hijo De Nun Al Cual Moisés Le Puso Por Nombre Josué De La Tribu De Benjamín A Palti Hijo De Rafu De La Tribu De Sabulón A Gadiel Hijo De Sodi De La Tribu De José De La Tribu De Manaset Gadi Hijo De Susi De La Tribu De Dan Amiel Hijo De Gemali De La Tribu De Hacer Setur Hijo De Micael Y De La Tribu De Nestalí Aleluya Nabi Hijo De Baxi Y De La Tribu De Gad Jehuel Hijo De Maki Estos Son Los Nombres De Los Varones Que Moisés Envió A Reconocer Aquella Tierra Y A Oseas Hijo De Nun Le Puso El Nombre Josué El Nombre Josué Significa Jehová Jehová Salvará O También Significa Jehová Aleluya Nos ayudará Y Cuántos Creen Que Jehová Nos ayudará Y Jehová Nos Librará De La Garra Del Diablo Alabado Sea Sea Nombre De Dios Significativo Su Nombre Jehová Me Salvará Y Cuando Vaya Allá A ese Territorio Jehová Me Salvará De Las Manos De Los Hijos De Anad Jehová Me Librará Cuánto Pueden Alabar El Nombre De Dios Calé Significa Intrépido Aleluya Joven Joven Intrépido Valeroso Aleluya Pero También Hay un Significado Gloria Al Señor Que le dan Al Término Josué Que Significa Todo Corazón Y Podríamos Decir Que Este Es El Joven Que Servía Dios Con Todo Su Corazón Que Todo Su Ser Estaba Completamente Entregado Todo Su Ser Había Sido Consagrado Para Dios Y Cuando Uno Se Consagra A Dios Uno No Quiere Hacer Nuestra Voluntad Uno Muere Cuando Uno Se Consagra Uno Muere Al Mundo Muere Muere Las Ambiciones Humanas A Las Ambiciones Profesionales Muere 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 Las Ambiciones Políticas Muere Las Ambiciones Carnales Y Se Consagra ¿Sabe Para Que? Para Vivir Solamente Para Dios Quiere Hacer Su Voluntad Oye Piensa En Dios Aleluya Como Jorn Müller Cuando A Él Le Preguntaban Cuantas Veces Horas Al Día Él Oraba Todo El Día Mientras Él Caminaba Por Las Calles Sus Ojos Se Llenaban De Lágrimas Él Solo Vivía Para Hacer La Voluntad De Dios Dos Cientas Veces Se Leyó La Biblia Cien Veces De Rodillas Estaba Lleno De La Palabra Estaba Lleno De La Palabra Uno Se Llena De La Palabra Uno Está Lleno De Poder Porque La Palabra Aleluya Es Dinamo Es Poder El Evangelio Es Poder Es Dinamita Es Fuego A Su Nombre El Evangelio Ha Cambiado La Historia De Los Pueblos La Historia De Las Naciones La Historia De Los Hombres A Su Nombre Como Quiere Cambiar El Rumbo De Tu Vida Yo No Se Cuál Es El Rumbo Que Has Tomado Porque Algunos Cuando Van Creciendo Y Van Haciendo Cosas Como Que Va Cambiando Su Rumbo Ya No Sienten El Deseo Que Sentían Al Comienzo De La Vida Cuando Yo Terminé Mi Carrera Ya Estaba A Punto Casi Ya Ingresando A Otra Universidad Para Hacer Una Otra Carrera Y El Señor Me Dijo Te Acuerdas Que Tú Me Dijiste Cuando Tenías 12 Años Allá En Aquella Casa Recuerdas Donde Tú Me Dijiste Que Me Ibas A Servir Y Me Dijo Te Acuerdas Cuando Me Dijiste Que Si Entrabas A Universidad Me Ibas A Servir Te Acuerdas Cuando Me Pedías Un Trabajo Y A Los 23 Años Te Nombre Siendo de una universidad Convulsionada Yo me gradué Hermano En medio de petardo De dinamita Cuando la promoción Mía se graduaba Sonaban los petardos ¿Sabe por qué? Porque decían ellos Esta es la promoción Que cambiará El Perú Porque Era una promoción Guerrillera Un día Yo Señale Que nada Aprendí En la universidad Bueno Yo me formé En la área De filosofía Historia Y lo único Que me enseñaron Era Filosofía Marxista Y eso Como que Fue algo Descabellado Para algunos Le digo esto Hermano Porque Dios Me recordó Porque Yo estaba Saliéndome De su Voluntad Dios Me había Oído Me había Escuchado Me había Ayudado Ahora era yo El que no estaba Haciendo Lo que prometí Y entonces Yo no Yo no quise Entender Yo quería Alcanzar Mi sueño Terrenal Quería Alcanzar Mi padre Fue magistrado Yo quise Ser un magistrado Y cuando Estaba A punto Ya hermano Ya tenía Ya casi Todo Para empezar Mis estudios Entonces Dios Me dice Tú no vas A hacer Lo que Tú quieres Porque Tú Eres Mío A la buena O a la mala Ahora te voy A llevar Oye Y me vino Una enfermedad Que los médicos Me dijeron Que ya Hasta ahí No más Llegaba Y entonces Ahí le dije Señor Ahora si De verdad De verdad Ahora si De verdad Sácame Ahora de esto Una oportunidad Pero esa enfermedad Me vino Con la enfermedad De mi segundo Hijo Mire Mi primer hijo Yo lo tuve Joven El segundo Yo lo preparé Y ese hijo Se enfermó Gravemente Hermano Ahí empezó Ahí empezó Ahí empezó Todo Porque el llamado De Dios Y los dones De Dios Son irrevocables Si tú tienes Un llamado Hermano Si tú no haces No cumples El llamado Dios Dios te cortará La vida Así que ya Estás avisado Ya De acá Que pasen los años Muchos morirán Porque Dios Te cortará La vida Porque con Dios No se juega Y Dios Me llevó Aleluya Por ese desierto De la enfermedad Oye Fue ahí Como yo vi La mano De Dios Clamé Dios Sanó A mi hijo Lo sanó Sin un Solo tratamiento Conmigo Duró Porque yo era Un poco Impulsivo Duro Y cuando Me llevó Por el valle De la enfermedad Es ahí Donde yo le dije Señor Me saca de aquí Ya no voy a estudiar Esa carrera Ya no Con lo que me has dado Te voy a servir Y te voy a servir Señor Oye Dios me sanó Y ahora Que tenía que hacer yo La voluntad de Dios Un día Se inauguraba El templo De Vía María Yo estaba allá Y había pasado La prueba Y entonces Ese día Vengo aquí Todos se fueron A Vía María No había celular En ese entonces Todos los pastores Estaban allá Se olvidaron De que aquí Había culto A mi nadie Me conocía Solo Dios Eso es lo que interesa A mí no me conocen Eso no interesa Que te conozca Dios Aleluya Aleluya Que te conozca El Señor Ahora Fue casualidad Que ese día Yo llegué aquí Y eran como las nueve No había predicador Se había llenado Todo esto Y la diaconisa Estaba que se comía La uña Ahora No, no son Las que están aquí ¿Qué hacemos ahora? No hay predicador Las almas están aquí ¿Qué hacemos? Había una secretaria Del Instituto Bíblico Y bien adelante En el altar Ahí hay uno Que se ha pedido Espíritu Espíritu ¿Pero es santo? Sí, es santo también Alabado sea el nombre De ese Y entonces El diácono principal Me llama Me mira Me esculta Me dice ¿Tú lo conoces a él? Le dice a la hermana Sí lo conozco Él es el hermano Juan Espíritu Él es el Instituto Bíblico Que está estudiando Ya va como Seis meses estudiando Ah, y también Enseña en el colegio El IN Ah, entonces Ya vamos Tú vas a ser El predicador Me dijo En esta noche Acá En 28 de julio Aleluya Oye, yo que nunca Había predicado Cuando me dijo eso Me dio una tembladera Bajé por aquí Señor, ahora ¿Qué hago? Filipenses 3 Me vino el cielo Y prediqué Filipenses Fue mi primer mensaje Hermano Prediqué llorando Al final ¿Cuánto quiero decir A Cristo? Ahí levantaron su mano Hice la oración Luego le entregué Al diácono Y me salí corriendo Por aquí Tomé el carro Llegué a la casa Mi esposa Amigo, ¿qué te pasa? Metí al cuarto Me metí Y me tapé Y me quedé ahí Asustado Ahí comencé No era Colaborador No era colaborador Era un hermano Que solo Me puse En la mano De Dios Al día siguiente Llego a la escuela Tempranito Porque siempre Llegaba temprano Era el coordinador Y suena el teléfono Y la directora Por el micro Dice Juan Espíritu El profesor Le llaman Le llaman urgente De la central Santo Dice ¿Qué habrá pasado? ¿Me habrán calumniado a alguien? Estaba asustado Dije Ahora sí me cortan la cabeza Aleluya ¿Qué cosa habrá hecho En el culto ayer? Seguro Algo he predicado Que no le ha gustado Ahora sí Dije Estaba temblando Y me llama un pastor Y me dice Mira Hace un mes Estaba orando Por un obrero Y sabe que Tú eres el obrero Estás dispuesto A hacer la obra Como nunca dije no Siempre he dicho Amén Amén Ya mañana nos encontramos Vamos al anexo Y ahí te voy a dejar Para inaugurar Con toda la doctrina Y fueron ese día Se llenó la doctrina Todo el anexo Al otro culto No había nadie Ahí empezó La obra de Dios Dios me llevó Al instituto bíblico ¿Sabe de qué? De la oración Al instituto bíblico De encender el altar De encender la lámpara Como no había alma Entonces que me quedaba Oración y oración Tres años orando Tres años orando Hermano Muriendo ahí Al mundo Alabado sea su nombre De ahí para adelante Ya Dios me ha ido llevando Ya yo he dicho Todo lo que Dios me dice Amén Un día estaba predicando Sobre Aleluya Préstame tu barca Que le dijo el Señor A Pedro Y entonces Mientras yo predicaba En el llamado Vino una voz Y me dijo Tienes que renunciar A tu trabajo ahora Porque tú estás como Pedro Me dijo Así que entrégame tu barca Y caí de rodillas Predicando Le dije Señor Ahora si mañana voy A esta semanita Dame renuncio Y así fue Porque cuando uno Tiene una convicción Con Dios Cuando uno siente Un llamado Hermano de Dios Uno no puede Escatimarle a Dios Nada No hay nada Que podemos decir No a Dios Y aquí para adelante Y a Dios Como en esta noche Aleluya Estoy aquí Porque así ha querido El Espíritu Santo ¿Cuánto pueden alabar El nombre del Señor? Cuando estaba en el Cusco Algo me decía Que iba a predicar En esta semana Algo me decía Pero yo vi El rol de los predicadores Y dije bueno De repente fue mi emoción Pero cuando me dijeron Que iba a venir Me alegré Porque allá en el Cusco El Señor me dijo Tú vas a ser uno De los predicadores Y ya me había dado Este mensaje ¿Cuánto pueden alabar El nombre del Señor? Así que no es casualidad ¿Cuánto pueden alabar El nombre del Señor? A su nombre A su nombre A su nombre Tributele un aplauso Al Señor Cristo vive Verso 17 El capítulo 13 Dice Y los envió Pues Moisés A reconocer La tierra de Canaán Y diciéndoles Subid de aquí Al Nehuey Y subid al monte Y de ahí Observad La tierra Como es Y el pueblo Que la habita Si es fuerte O débil Si poco O numeroso Como es la tierra Habitada Si es buena O mala O como son Las ciudades Habitadas Si son Campamentos O plazas Fortificadas Y como es El terreno Si es fértil O estéril Si en el Hay árboles O no Y esforzados Y tomar El fruto Del país Y era el tiempo De las primeras Uvas Y ellos Subieron Los doce Pero los doce No tenían El mismo Espíritu Habían Dos En cuyo Reposaba El verdadero Espíritu Que hubo En Cristo Cuanto Pueden Alabar El nombre Del Señor Cuanto Pueden Glorificar Su nombre En esta noche Jesús Es el Ejemplo Perfecto De hacer La voluntad De Dios En Mateo 26 42 Dice Otra vez Fue Y oró Por segunda Vez Diciendo Padre Mío Si No Puedes Pasar De mi Esta copa Sin que Yo la beba Hágase Tu voluntad Y no La mía Porque yo Quiero hacer Tu voluntad Como decía Pedro Más bien Aventurado Es obedecer A Dios Que obedecer A los hombres A su nombre Gloria Bendito Bendito El Señor Habían Dos Ahí Josué Y Caleb Que tenían El Espíritu De Cristo Que eran Jóvenes Consagrados Que habían Recibido La buena Palabra Tenían Un espíritu Diferente Los otros días Tenían un espíritu Aleluya De derrota De conformismo Un espíritu De retroceder De volver Atrás De renunciar A lo que Dios Había prometido Un espíritu Un espíritu De cobardía Porque no querían Pelear La buena Batalla De la fe No querían En conclusión Hacer La voluntad De Dios Porque la Voluntad De Dios Era Que lleguen A la tierra Porque era La tierra De la bendición Era donde Dios Iba a comenzar A prosperarlos Los iba A bendecir Como Él Lo prometió Pero habían Días Que no querían Pero habían Dos Que si Estaban Dispuestos Yo no sé Cómo estás Tú En esta noche Si dispuesto Aleluya O estás A punto De retroceder Cuenta La historia Gloria Al Señor Que llegó Una embarcación Para Reconquistar Su tierra Perdida Llegaron Unos soldados En una nave En un barco Pequeño Y cuando Ellos Desembarcaron Se enteraron Que el ejército Enemigo Era superior A ellos Pero estaban Dispuestos A pelear Y cuando Comenzaron A luchar Contra ellos Ellos miraban Que ellos Se multiplicaban Y entonces Algunos Se acobardaban En medio De la batalla Y decían Vamos a retroceder Comenzaron a mirar El barco Que estaba atrás Y iban Retrocediendo Como para Subirse Al barco Irse Y el capitán Que iba adelante Observó eso En la batalla Y dijo No Aquí ningún Cobarde Se va a ir Si vamos A morir Moriremos Todos Pero nadie Va a retroceder Pero nadie Va a volver Atrás Le llamó A uno De los soldados Le dijo Prende una Antorcha Y corre Ahora Y métele Fuego Al barco Oye Cuando metieron Fuego Los cobardes Ya no le quedaba Más cosa Que pelear Hacia adelante Y se llenaron De fortaleza Y dijeron Vamos a luchar Hasta morir Hasta vencer La victoria Es nuestra Vamos Oye Y vencieron Ganaron la batalla Ganaron la batalla Hace años atrás Un joven Yo estaba Predicando En una iglesia Y él me esperó En la puerta De la casa Vino con una Bicilenza Me dijo Pastor Yo lo estimo Lo amo Pero He venido A despedirme Porque Hoy día Es el último día Que he ido Al templo Yo le dije Oye Ven Pasa adentro Dije Eran como las doce Pasó adentro Dijo ¿Cómo te vas a tú A despedirte? ¿Por qué estás así? Vamos a orar Le dije Comenzamos a orar Hermano Descendió el fuego Recibió Recibió El Espíritu Santo Y al final Me dijo ¿Sabes qué pastor? Voy a pelear Hasta morir Aleluya Un día Estaba predicando En una iglesia Y un joven Entró ese día Se quería matar Y como vio En el altar Que no estaba El pastor principal Dijo Bueno No ha venido Bueno Ya me quedo aquí Comenzamos a orar Sintió un fuego Hermano Que lo llenó Al final del culto Me esperó Me dijo ¿Sabes qué? Yo me iba a matar Pero sentí Algo precioso Algo que está Acá adentro De mi ser ahora ¿Sabes qué pastor? Voy a seguir adelante Porque Dios No se agrada De los que Retroceden Si hemos puesto Nuestra mano En el arado No miremos atrás ¿Cuánto pueden Alabar el nombre Del Señor? Ahora Subieron Subieron al Nehuey Y vieron A Estebrón Y ahí estaba Aiman Sesía Y Talmaí Hijos de Anab Eran hombres Gigantes Ahí estaba Hebrón Que fue edificada Siete años Antes de Soán En Egipto Y llegaron Hasta el arroyo De Skol Y ahí cortaron Un sarmiento Con un racimo De uva Mire Un racimo De uva El cual Trajeron Los dos Dos hombres Cargaron Un racimo De uva En un palo Hermano Como esta noche Como esta noche Es momento De creer En las promesas De Dios Y llevaron El fruto Era verdad Lo que el Señor Había dicho El pueblo Esperaba Toda la congregación Estaba esperando Demoraron Cuarenta días En esa Incursión A la tierra De Canaán El pueblo Esperando Aleluya El informe De los doce Valientes Entre comillas Y cuando Llegaron Ellos Cuando pueden Alabar El nombre Del Señor Verso 27 Y les contaron Diciendo Nosotros Llegamos A la tierra A la cual Nos enviaste Moisés La que ciertamente Ciertamente Fluye leche y miel Y mire el fruto Es verdad Mas el pueblo Que habita En aquella Tierra Es fuerte Es un pueblo Fuerte No vamos A poder Con ellos Moisés Las ciudades Son grandes Fortificadas Amuralladas Y también Vimos a los hijos De Ana Que son gigantes Eso no van A aplastar Como cucaracha Y no vamos A poder Pelear Con ellos No tenemos Armas Es imposible Moisés Mejor Volvamos A Egipto Y sirvamos Allá A Egipto Porque Ahí vamos A morir Ahí vamos A ser Sepultados Ahí se Borrará De la historia El pueblo De Israel No Ahí se Iba a escribir La historia Más grande Ahí Dios Iba a levantar A su pueblo Ahí Dios Iba a escribir Los eventos Más Preciosos De la historia Gloria A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Gloria Mira estos líderes Desalentaron Al pueblo El pueblo Se llenó Una confusión Terrible No entendía El pueblo El pueblo Comenzó A murmurar Aleluya Y otro dijo Amalet Habiten El Nehue Y Moisés Y el Eteo El Jebuseo El Amorreo Habita en el monte El Cananeo Habita junto al mar A la ribera del Jordán No vamos a poder Ahí nos van a esperar Y cuando todo eso Hermano Era un caos Una confusión El pueblo Se quebró El pueblo Se exalentó Había ahí Un joven En cuya alma Ardilla El Espíritu De Dios Había un joven Que estaba dispuesto A hacer la voluntad De Dios Y si tenía que morir Haciendo la voluntad De Dios Eso no impedía Que él pueda Aleluya Llegar a donde Él tenía que llegar Alabado sea El nombre de Dios Y él no resistió Porque él servía A Dios Con toda su corazón Entonces Caleb Se puso en pie Hizo callar Cállense Le dijo Ustedes están Desalentando Al pueblo Cállense Delante de Moisés Y le dijo Moisés Subamos al monte Vamos ahora Los vamos a vencer Los vamos a derrotar Porque Jehová No está con ellos Ellos sirven a Dios De yeso y de piedra Jehová No los respalda Jehová Está Con nosotros Subamos al monte Él estaba ahí Con su espada Vamos ahora Moisés La victoria Es nuestra El triunfo Es nuestro Hagamos lo que Dios ha dicho Moisés Yo te voy a seguir Yo te secundo Yo estoy contigo Siervo amado Aunque todos Te dejen Yo pelearé Hasta morir ¿Cuánto puede levantar Su brazo Y adorar a Cristo En esta noche? A su nombre La gloria A su nombre La gloria Yo haré la obra Yo haré el propósito De Dios A mí no me importa Quien esté al frente Yo llegaré Hasta donde Dios Me lo permita Cuando uno tiene Hermano Una convicción Cuando uno tiene Es marcado Como le decía En la experiencia Los gigantes No nos asustan Nosotros somos Un pueblo De misiones Imposibles No nos mueve Los muros Fortificados No nos interesa Aleluya Cuando uno ve Ve como vio David Aquel gigante Bravucón Que salía Dice por 40 días En la mañana Y en la tarde Y decía Dadme un hombre Habrá acá Un hombre Valiente Y vociferaba Decía Estos son cobardes Israelitas ¿Dónde estás? Saúl? ¿Dónde estás? Tú que eres El rey Y mire Llegó ese simple Pastorcito De ovejas Llevando la merienda A sus hermanos En la guerra Pero estaba lleno Del Señor Y cuando vio Ese gigante Que decía Dadme un hombre Él le dijo Que no hay Ningún valiente Aquí Cobarde Soldados Ya Se sacó La alforja Yo voy a ir Yo lo voy a vencer A ese A ese Bravucón Yo le voy a dar Su merecido Y cuando Él comenzó A hablar De esa manera La gente Que estaba ahí Le decía A los soldados Oye Oye Tú Eres orgulloso Cuando hablas Así Si es el otro Con una patada Te mata No Le digo Cuando yo estaba Allá En el monte Y yo soy Pastor de ovejas He dejado Mis ovejitas Encargadas Allá Ya voy ahí Pero Voy a vencer A este Cuando venía El león Al león Yo lo mataba Y venía El oso De igual manera Lo mataba Al oso Y ese será Como el león Y el oso En mis manos ¿Quién es Ese incircunciso? ¿Quién eres tú Para que tú Blasfene Contra el ejército De Jehová? Oye Lo llevaron Donde estaba Saúl Le contaron Todo eso Y Saúl dijo Bueno este Este es valiente Y Saúl sacó Su Su uniforme De guerra Que lo tenía Colgado ahí En el ropero Así como algunos Que han colgado Sus armas Acá hay varios Que han colgado Sus armas Están desarmados Aleluya Ya no aroran Ya no ayunan Han dejado La palabra Ahora comen Otra cosa Comes otros Libros Por eso Estás así Muerto Has perdido La visión De que te vale Ganar el mundo Si al final Tu alma Se pierde Y Saúl Estaba Había colgado Todo Escondido Ahí Y sacó Todo Y lo Vistió Y cuando David dio Un paso Dijo No esto Eso no me sirve Saúl Olvídate Te doy mi espada Nada Jehová No salva Con lanza Espada Y jabalina No, no, no Yo voy en el nombre De Jehová Hoy se escribe La historia Hoy se demuestra Que lo vil Y menospreciado Del mundo Lo débil Dios lo toma Para engrandecerlo Toma al humilde No al soberbio Toma al sencillo Al que se coloque En las manos De Dios Al que no tiene Más alta estima De su vida Sino que siempre Anda mirando El cielo Y dando La gloria A Dios Puedes alabarle En esta noche Oye Cristo vive Aleluya Y ya usted sabe Todo lo que sucedió Lo venció Con armas Sencillas Con una sola Piedra Y una onda Se colocó En fila De batalla Porque tenía El Espíritu De Dios Porque estaba Lleno de Dios Porque cuando Cuando Samuel Lungió Con el aceite Derramó El cuerno Del aceite Sobre su cabeza Y desde ahí Dios Lo capacitó Oye Venció al gigante Le cortó La cabeza Con su propia Espada Y cuando Llegó Encillado En su caballo Saúl Decía ¿Quién? ¿De dónde Es ese joven? ¿Quién Es su padre? ¿De dónde Salió ese joven? Ese joven Fue preparado Por Dios Escondido Tras la cortina Luego mostrado Luego mostrado A la luz Mostró su fidelidad Su humildad Su sencillez Su amor A la obra ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios Los hombres de Dios Dios los esconde Por tiempos Pero luego los exhibe Luego los muestra Su fidelidad Su amor A su nombre Sea la gloria Ahí estaba Caleb Que quería ser La voluntad de Dios Dispuesto a morir Si es posible Puedes alabarle a Dios Esta noche Mas los varones Que subieron con él Dijeron No No lo oigan a Caleb No podemos Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga a los moradores Cuando vayamos Esa tierra Nos tragará Es tierra moveiza Mire lo que le hace hablar A los cobardes A los que no miran A Dios Dicen No se puede Nos van a ganar Oye Dios Nos ha hecho Más que vencedores La iglesia de Cristo Nunca Nunca ha sufrido Una derrota La verdadera iglesia La verdadera iglesia Siempre ha ido avanzando La verdadera iglesia Va de gloria en gloria De poder en poder La verdadera iglesia De Dios No se detiene Porque detenerse Significa retroceder Y sabe cuando Te detiene Cuando dejas De buscar a Dios Hay muchos jóvenes Detenidos Se han detenido Porque han dejado Las cosas de Dios Y eso es Retroceder Porque la iglesia Va En avance La tierra Que habían Reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocer Es tierra Que traga A los moradores Todo el pueblo Que vimos En medio de ella Son hombres De gran estatura También vimos Ahí a gigantes Hijos de Anad Raza de gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Así les parecimos A ellos Entonces toda la congregación Gritó y dio voces Y el pueblo lloró Aquella noche Y se quejaron Contra Moisés Y contraron Todos los hijos de Israel Y le dijo Toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Y por qué Nos trae Jehová A esta tierra Para caer a espada Y por nuestras mujeres Nuestros niños Que serán presa No nos sería mejor Volvernos Moisés Y decía el uno al otro Designemos un capitán Moisés que no sea Ya el líder Pongamos otro líder Y volvamos atrás Cuando pueden alabar Su nombre Entonces Moisés Y Aarón Se postraron Sobre su rostro Delante de toda La multitud De la congregación De los hijos de Israel Y Josué Hijo de Nun Y Calé Hijo de Jefone Que eran de los Que habían reconocido La tierra Rompieron sus vestidos Se indignaron Y hablaron Otra vez A la congregación De los hijos de Israel Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocer Es tierra En gran manera Buena Si Jehová Se agradare De nosotros Si Jehová Se agrade De nosotros Él nos llevará Esa tierra Y nos entregará La tierra Que fluye Leche y miel Por tanto No seáis Rebeldes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo De esta tierra Porque nosotros Los comeremos Como pan Los vamos A vencer Su amparo Se ha apartado De ellos Ellos no sirven A Jehová Con nosotros Está Jehová El Dios Poderoso No No los temáis Cuanto pueden Alabar su nombre ¡Gracias!